Me odio Tojite mi e nai seka i ga mi elu no wa na te Kocoro tozashite mo risetosarenai no wa na te Tomaraない涙 no saki ni aru ašita ga Mie te nai no ni ašita wa kuru nda Itsu mademo Itsu mademo Itsu mademo Itsu mademo Itsu mademo Itsu mademo Gracias por ver el video.